Durante toda esta semana el entorno natural de Cejín ha vivido de primera mano el deporte de la orientación gracias a la 35ª edición del Trofeo Internacional Murcia-Costa Cálida. Y aunque en días anteriores hemos vivido los entrenamientos, ahora llega el fin de semana, llega lo bueno, llegan las carreras puntuables en las que más de 1.800 participantes de 25 países diferentes buscarán salir campeón. Y es que Cejín y el entorno del Coto de las Maravillas ha vivido hoy un ambientazo espectacular en el primer día de carreras puntuables, cientos de competidores de todas las categorías y edades han disfrutado esta mañana de una de las competiciones de orientación más arraigadas a nivel internacional. Una maravilla de prueba y por supuesto una maravilla de pueblo, claro que sí. Un evento de verdad impresionante, hemos tenido la suerte que ha habido un apoyo como siempre a nivel nacional e internacional. Este mapa que tenemos aquí en orientación ha recibido premios a nivel internacional por la holografía del terreno. Orientación es un deporte muy arraigado en la región de Murcia y muestra de ello la tenis en esta gran prueba que hace que Cejín se convierta en este epicentro mundial.